Soy Sandra Villarroel, orientadora jurídica. Me gusta mi trabajo porque ayuda a sensibilizar a la población en cultura de paz. Soy mujer, somos cambio. Soy Milena González Boorquez, asesora de reintegración. Llevo 13 años en la agencia. Soy quien acompaña y asesora a los profesionales que se encuentran en territorio acompañando esta hermosa labor de reincorporación. Soy mujer, somos cambio. Mi nombre es Aleida Álvarez Bayona. Soy reintegradora del municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar hace tres años. Mi aporte para la paz ha sido el acompañamiento incondicional para nuestros participantes y sus familias en educación, formación para el trabajo, beneficios de inserción económica, salud. Pero todo esto ha sido posible gracias a la credibilidad de las instituciones que han creído que la paz con legalidad es posible. Soy mujer, somos cambio. Soy Amanda Rocío Calao Castañeda. Soy la directora regional del Magdalena Medio de Prosperidad Social. Llevo trabajando cinco años en esta hermosa institución en donde mi cargo ha sido un acompañamiento y seguimiento a toda la población vulnerable. Soy mujer, somos cambio. Hola, soy Eliana Bautista. Llevo con la agencia cinco años como profesional de salud, aportándole a la paz desde la salud mental. Soy mujer, somos cambio. Soy Jacqueline y como asesora de corresponsabilidad realizo gestión con las diferentes instituciones de la región, pues considero que la sinergia y la articulación son piezas fundamentales para la construcción de paz en el Magdalena Medio. Soy mujer, somos cambio. Mi nombre es Malgaret Sánchez, soy trabajadora social de profesión. Voy a cumplir 20 años de estar trabajando con los diferentes grupos poblacionales, especialmente las mujeres. Hoy hago parte de la administración distrital como la profesional en gestión social, encargada de articular todas las instituciones para que trabajemos en pro de los derechos de las mujeres, porque soy mujer, somos cambio. Mi nombre es Sandra, soy madre, soy contadora pública. Aporto a la paz como promotora de reintegración, porque las mujeres somos capaces. Soy mujer, somos cambio. Hola, soy Amparo Chico y Cristancho. Actualmente soy la directora territorial de la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, llevo más de 20 años trabajando en temas de derechos humanos y principalmente en la atención a víctimas. Por ello, creo en la paz y creo en que todos los escenarios son posibles para la reconciliación de este país. Soy mujer, somos cambio. Soy Manuelita Barrios, directora del Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio. En este centro de investigación le apostamos a la construcción de conocimiento para la toma de decisiones y el desarrollo regional, como un elemento fundamental para la construcción de paz. Soy mujer, somos cambio. Mi nombre es Ingrid. Como profesional administrativa, apoyo a todo el equipo del grupo territorial a llegar a cada rincón del territorio y como mamá, formando hombres de bien para este país. Soy mujer, somos cambio. Soy Lida Sofía Padilla, soy coordinadora del grupo territorial Bajo Magdalena Medio. Hace 13 años trabajo en la agencia con un firme propósito, generar desarrollo en el territorio e inclusión para todos. Soy mujer, somos cambio. Hola, soy Luz Marcelo Urrego. Llevo trabajando 6 años en la agencia en el fortalecimiento de entornos protectores para nuestros niños y niñas en el Magdalena Medio. Soy mujer, somos cambio.